bofetaba dolorosa y las caras de Meghan y Harry. William y Catherine es a continuación avergüenzan a los Sussex. Hola, y una muy cálida bienvenida a Kate Middleton y al canal de noticias de Queen. Según las últimas noticias, que acabamos de actualizar, William y Catherine eligieron su nuevo hogar mudando a su familia a una humilde cabaña de cuatro dormitorios en Adelaide y Windsor. No tendrán personal en vivo, ya que una pareja real insiste en nada demasiado llamativo y tampoco quiere nada que necesite renovación. ¿Qué Cambridge es? ¿Calificas dos retiros enumerados? Está orgullosamente en el estado real de 655 acres en Berkshire y está a solo un corto paseo del castillo de Windsor, el capellán de St. George. Fuentes cercanas a la familia sugieren que Cambridge está feliz de estar más cerca de la reina. Después de todo, ella ha estado sufriendo problemas de movilidad episodicos recientemente, y también están emocionados de asegurar una buena escuela para sus tres hijos. Y este movimiento también representa un nuevo comienzo para los Royal Senior y su familia de cinco fuertes. Continúan cimentando su lugar entre los miembros más influyentes de la firma. Una fuente le dijo al hijo todo lo contrario de Harry y Meghan. Se mantuvieron firmes, no querían mostrarme nada ni nada que necesitara renovación o seguridad adicional. Para no ser una carga para el contribuyente, eso ciertamente arroja algo de sombra sobre las ridículas demandas de Harry y Meghan. Solo cuatro habitaciones, sin personal residente para dos futuros reyes. Mientras tanto, en Mantecito, Meghan y Harry, su casa tiene nueve habitaciones, 16 baños, todo tipo de personal y un pequeño ejército para protección dentro de su exclusiva comunidad de patrullas. Cerrada ese las 24 horas, los siete días de la semana. Y realmente no termina ahí. El príncipe William y su familia quieren vivir más cerca de la reina y no quieren renovar una casa. Pero, por otro lado, Meghan y Harry se mudaron a California después de gastar dos seis millones de libras para arreglar una remodelación de alto nivel de la cabaña de Fragmore. Ahora esa remodelación incluía una bañera de cobre hecha a mano. Ridículo. Los dos príncipes no podrían ser más diferentes si lo intentaran. William y Catherine también buscaban suficiente espacio para su familia cercana. No necesitaban personal cerca y tampoco querían renovaciones. Así que van a tomar como está la vivienda recién reformada. No quieren ser una carga para los contribuyentes. Que soplo de aire fresco. Harry, por otro lado, gastó millones en papel tapiz orgánico y los últimos productos holísticos de California. Y luego se mudaron antes de vivir allí. Ahora solo visitan ocasionalmente y desarraigan a cualquier inquilino actual como sus primos. La diferencia en sus personajes es tan marcada. Es realmente difícil de creer que incluso son hermanos. Y claramente es una bofetada para Meghan Markle. Cuando Catherine demuestra no tener personal, Meghan Markle exigió personal completo. Y también dijo que necesitaba varias niñeras. Odiaba a William por cuestionar cuánto gastaba. Tenga en cuenta que ella está gastando el dinero de los contribuyentes y estaba realmente celosa de lo cerca que estaba William de Harry. Así que mintió y envenenó a Harry contra su propio hermano. Y también se aseguró de dividir sus organizaciones benéficas compartidas. Hicieron un trabajo increíble en esas organizaciones benéficas con Catherine, pero Meghan arruinó todo eso. Es tan celosa y tan manipuladora. Me refiero a esa sonrisa falsa. Nadie cree eso por un segundo. Y si Harry estaba tan emocionado de vivir una vida lejos de la familia real, ¿por qué pidió un ala del castillo de Windsor para su casa después de casarse? ¿Podría haber sido que Meghan pensó que el príncipe había vivido en castillos y palacios, y no estaba contenta con el hecho de que le dieron la cabaña de Fragmore? Honestamente, ni siquiera estoy sorprendido porque, después de todo, esta era la misma mujer que se opuso al título de conde de Dumbarton para Archie, porque tenía la palabra tonto. Me refiero a quien es tonto ahora. Todo el mundo sabe que Harry siempre ha tenido envidia de William. William va a ser el príncipe de Gales y luego se convertirá en rey. William tiene la suerte de estar casado con una mujer como Catherine, que no espera que la gente le pregunte cómo está todo el tiempo o de inmediato cuando siente que no recibe suficiente atención. William es el segundo favorito de la real y de los polos. Ahora, obviamente la reina es la primera. Y William es más que capaz de cumplir con su deber. No es tan débil como para tener que renunciar, pero por supuesto, Harry, no dejes que la verdad se interponga en tu fantasía. Y es exactamente por eso que William es hijo de su madre y algún día ascenderá al trono. Él entiende que la monarquía está pasando por un momento difícil en este momento. Y eso probablemente continuará en los pases de su majestad. Ya está planeando el tipo de monarquía que quiere que vea el público. Y sabes qué. Bravo William, está haciendo la reina. Y creo que su madre estaría muy orgullosa de no gustarle a Harry, por supuesto. Entonces es privado. Es realmente modesto para un royal, y está tan cerca de la reina que pueden simplemente caminar para visitarla cuando lo deseen. Está rodeado de naturaleza. Maravilloso para que jueguen los niños. Está cerca de las nuevas escuelas y mucho más cerca de sus abuelos en el lado de Middleton. Es una excelente elección. Y una cosa que también me encanta es que podrían haber exigido algo mucho más opulento considerando el estatus de Williams, pero decidieron no hacerlo. También tengo mucho amor y admiración por ellos. Son tan realistas, son humildes. Y realmente se preocupan por sus compatriotas. Trabajaron muy duro. Los dos lo hacen, y ellos mismos están criando a sus hijos, al igual que la mayoría de las personas en este mundo. Creo que el Reino Unido es tan increíblemente afortunado de tener al duque y la duquesa de Cambridge, representándolos a ellos y a los estadounidenses mientras los amamos también. Y me encantó ese video del príncipe Louis actuando como un niño de cuatro años en el jubileo de Platino. Y realmente todos los comentarios que llegaron de los estadounidenses fueron muy positivos. Todos estuvieron de acuerdo en que Terine es una madre maravillosa. Ella manejó esa situación. Bueno, mira, creo que la mayoría de la gente entiende lo que es tratar de mantener entretenido a un niño de cuatro años, después de tanta fanfarria durante varios días. Creo que Louis probablemente solo estaba cansado y quería estar en casa. No quería tener que sentarse quieto a través de todo y actuar correctamente. George y Charlotte son un poco mayores. Así que hicieron un gran trabajo. Y la forma en que el príncipe Louis estaba actuando. Bueno, es típico de muchos niños. Realmente no tiene mucho que ver con el orden de nacimiento. Estoy un poco descontento con las personas que eligen discrepar con el comportamiento de Louis en el evento Jubilee el domingo. Creo que muchas de esas personas no son padres, o tal vez han pasado unos 50 años desde que tuvieron que lidiar con tener un niño de cuatro años recién cumplido en público. No es fácil. Ahora, a excepción de Beatriz es bebé. Todos los bisnietos estaban allí en las gradas. Ahora tengo un niño de tres años en mi vida al que le gusta cortar y puedo decirles que a esa hora del día, la mayoría de los niños de esa edad están cansados. Tienen hambre, están aburridos. Es muy difícil para ellos actuar como un niño de diez años. Honestamente, no es justo esperar que actúen perfecto todo el tiempo. Y no es como si Louis estuviera teniendo algún tipo de rabieta en toda regla. No estaba gritando. No estaba revolcándose en el suelo. ¿Fue él? Creo que lo hizo bien. Y pensé que la forma en que Catherine lo manejó fue perfecta. Ahora podía ver que incluso ella estaba un poco harta de las payasadas de su hijo. Así que el príncipe Carlos, tomó al niño y lo abrazó por un rato. Pensé que eso era tan típico. Algo que verías en una familia normal como la nuestra. Y fue muy divertido ver al príncipe William no tratar con Louis. En cambio, estaba pasando un rato encantador con George. Y no culparía a Catherine ni un poco. Se sirvió una buena copa de Chardonnay cuando llegó a casa. Sabes, yo personalmente hubiera querido uno ahí mismo. Pero al fin y al cabo, son el futuro de la monarquía y la reina pidió su presencia. Todos ellos. Entonces aparecieron los niños e incluso la hija de Sare parecía bastante infeliz y fue a ver a la tía, Catherine, para que la consolara. Ahora, tener dos hijos es una cosa. Pero tener tres hijos es una historia completamente diferente. Lo sé por experiencia. Mira, cuando tienes dos, entonces tienes un padre para cada hijo. Pero cuando tienes tres, bueno, hay uno solo. Y conduce a tantas experiencias divertidas e interesantes. ¿Sabes qué? Mirando hacia atrás. En realidad, echo de menos esos días. Y esta vez no era culpa del Cambridge en absoluto, que estaba actuando mal. Después de todo, era la reina quien quería que incluso el príncipe Louis estuviera allí. Y ahí estaba él, pero no tenía ganas de estar ahí y tiene cuatro años. Entonces, ¿qué esperas de él? Actuó como cualquier niño en edad preescolar en ese momento, y realmente me enamoré de Catherine. Entiendo, sabes, te sientes tan avergonzado. Solo quieres que actúen bien. Pero al final del día, realmente no puedes controlar. Quiero decir, ella conoce su personalidad, así que probablemente quería dejarlo en casa como lo hizo el sábado, pero la reina solo tiene un jubileo de platino. En todo caso, ahora podemos ver cuán normales son la familia Cambridge y la familia Tyndall. Cualquiera con tres hijos está obligado a tener un hijo que se siente excluido en algún momento. Y con ambas familias, vimos eso y los Royals, todos se ayudan mutuamente como una gran familia feliz. Después de todo, también son tías y tíos. No son solo la realeza. Y al mundo le encantó ver a ese lindo príncipe Lois en ese balcón. Y a la reina no le encantaba poder hablar con él mientras esperaba que pasara el sobrevuelo. Él es tan expresivo. Él es simplemente un puntazo para ver. Realmente no es como el príncipe George y la princesa Charlotte, pero mira por eso la gente estaba disfrutando de sus payasadas y sus expresiones que vimos el jueves. Y ese niñito lindo, descarado y divertido es el mismo que realmente estaba tratando a los pacientes de su madre el domingo. Ya sabes, es solo parte de ser padre. Tienes que tomar lo bueno con lo malo y tienes que lidiar con todo. Francamente, disfruté viendo a la familia real crecer y expandirse, y creo que eso es exactamente lo que la reina Isabel II quería que todos nosotros viéramos. ¿Y tú, qué opinas de los Cambridge y sus hijos? Por favor, dime lo que piensas a continuación en la sección de comentarios. También podemos hablar sobre sus pensamientos y sentimientos. Si crees que mi video fue útil, recuerda darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares a quienes les encantaría. Y no te pierdas ningún video nuevo de Kate Middleton y el equipo de noticias de Queen suscribiéndote a nuestro canal. Ahora, muchas gracias por mirar a Dios y volveré a verte esta noche.